Hola amigos de la prensa, mi nombre es Cilia Barabona, soy psicóloga con orientación en atención clínica, comunitaria y terapia de parejas. Hoy hablaremos de un interesante tema que es el ghosting. El ghosting es un término en inglés que significa hacerse el fantasma. Imaginemos que hemos conocido una persona a través de las redes sociales en las últimas semanas o en los últimos meses. Hemos estado llamándonos, hemos estado recibiendo, teniendo mensajes y nos sentimos vinculados afectivamente con esa persona. Pero ¿qué pasa? Que esa persona de manera abrupta deja de contestar nuestras llamadas, deja de contestar nuestros mensajes e inclusive hasta nos hemos dado cuenta que esta persona nos ha bloqueado. Eso es el ghosting, hacerse el fantasma. Efectos de quien lo hace y quien lo sufre. El efecto de quien hace y sufre el ghosting. Generalmente las personas que hacen ghosting son personas que tienen dificultades en las habilidades emocionales o en las habilidades sociales. Una persona que hace ghosting o tiene el efecto puede ser en la parte emocional en el sentido de que se le dificulta establecer relaciones interpersonales sanas, se le dificulta tener comunicación asertiva y efectiva. Y la persona que lo sufre se genera sentimientos de emociones de angustia, emociones de tristeza. También se le dificulta elaborar su duelo, ¿verdad? En el aspecto que esta angustia, el no saber qué pasó, se le dificulta a esa persona elaborar su proceso de duelo porque queda como a la deriva, queda en el aire no saber qué hizo de malo. Y tienden a generar sentimientos de culpa en la persona que sufre el ghosting. Las emociones van en las dos días, quien lo ejerce y también la persona que lo sufre. ¿Cómo superar el ghosting? ¿Cómo podemos nosotros superar el ghosting? Si el establecer, ¿verdad? Al momento de que nosotros terminamos una relación, el cómo afecte va a depender de qué tanto nos hayamos vinculado con la persona. Algo que nos puede ayudar a superar esta situación es aceptarlo, ¿verdad? Poco a poco aceptar lo que ha pasado, entender tus emociones, tus sentimientos, sea de tristeza, de ira, o los sentimientos de culpa. Viene también en relación a que lo hables. Cada uno de nosotros tiene esas redes de apoyo que son las familias, son los amigos. Entonces, el hablar esta situación con las otras personas te permitirá también gestionar tus emociones de manera sana. Hay algo muy importante es también en el sentido de cuidar también de ti, ¿verdad? Y poner atención a tu cuidado de la salud tanto física como mental y en el aspecto también de que vayas recuperándote. Eso te permitirá también tener un impacto de manera saludable en tu autoestima. ¿Por qué visitar al psicólogo después del pre-coasting? Si se te está dificultando superar el coasting que has sufrido, el visitar al psicólogo te ayudará a gestionar esta situación, a llevar de manera sana la elaboración de tu duelo y a través de este proceso de gestión emocional te ayudará también a tener nuevas herramientas que te ayudarán a fortalecer todo tu estima.